Hola, muy buenos días, el día de hoy es sábado, sábado por la mañana y hace un rato Nos levantamos con flojera, sin ganas de hacer nada, porque es el fin de semana, así nos pasa No digo, así me pasa, digo, así nos pasa a todos, por aquí, a los alrededores Por aquí anda un chino llorón, que anda todo agripado y quiere salir para afuera con este frío No está bien, corazón, no está bien Y por allí está alguien enrollado en esa cobija Ya la sala ya es cama, ya no es sala, es cama Anoche quedaron a ver unas películas aquí, en la sala Y ya se quedó así el tiradero Y yo, pues tú vas a limpiar, tú lo hiciste Ay, me toca ¿Ya vas a empezar con tu limpieza? Ok, pero ok, que vas a limpiar Betty, traigo un Kleenex Kleenex, corre Y pues sí, ahí andamos, ahí andamos Sin ganas de comenzar el quehacer, pero tenemos que ¿Qué, mi hija? ¿Qué ojo te haces? Ay, mi hijo, qué entierro Ya no anda malo Sí anda enfermo, pero como que el día de hoy ya amaneció un poquito mejor Al día de ayer en la tarde se vomitó Y echó bastantes flemas Así que siento que eso le ayudó bastante Porque como él está chiquito, no puede sacar la flema No puede hacerle como uno Y ahí las trae todas acumuladas Y no lo dejaban dormir en la noche esas flemas Así que ayer se vomitó Y mire que ya durmió mejor Sí toció, pero no mucho Y como ya tiene como una semana con este virus Siento que ya mero Ya mero, ya se le va pasando Esperemos que sí Pero ahorita anda llorando Anda enojado porque quiere salir para afuera Pero así como anda de enfermo No va a poner los pies de afuera No, 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 no Porque así no se me va a componer ¿Ves que estás así? Ay, estoy grabando Que esa que estoy grabando Era, era Que flojerita tan bonita traigo yo Y este chido Que desde que se levantó no para No para Para allá y para acá ¿Dónde está ese? ¿Dónde está? Outside Ya tenía ganas de salirse De salirse De salirse Tiene que ir al baño Ya le llevamos con mi padre ahora Pero no es a la hora que tú digas Es cuando le ande Ajá, nos dice ¿Qué te dijo? Dijo Le dijo Tiene que hacer del humo No, nomás se para la puerta Así no la hace Así no la dice Parece el chavo con así ¿Qué vamos a comer albóndigas? ¡Aaah! ¿Qué me va? Cálmense No se A mi comida ¿Qué? A mi comida le dicen ¿Vácalo? No tu comida Si te comen las nipos esas americanas que están nada antojables Ahorita puedes probar una albóndiga Nada antojables Nipos esas feas Es que no sé Y las albóndigas tan ricas que hace tu mamá con un caldito tan delicioso Ay no Es que las albóndigas se comen solas ¿No es cierto? Con spaghetti No Espagueti Ay nomás Ay nomás para ¿Eh? Ay nomás para que vean Dicen que tengo unas niñas más buenas Que se comen todo lo que yo hago No sé Albóndigas son las únicas cosas que no me gustan Una parte se comen pero no todo Yo sí Una parte Sí Porque A ver qué más no me gusta Ha salido que sí comen Porque he hecho comidas que les gustan a todas Pero no todo les gusta a todos Nadie sabe que a Betty no le gustan los camarones Claro Son muy diferentes Que no le gusta la mayonesa El queso Ajá Si todas las personas eran las mismas Este no debía ser aburrido A mí me gustan No me gustan los camarones No me gustan los camarones Soy diferente Ajajaja Ajajajaja Ya vamos a comenzar pues a recoger Andeles ¿Quién va a empezar? ¿Por qué no me gustan? ¿Eh? ¿Y tú? Yo por limpiar mi cuarto Ay 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 Así son Así son nuestros días De No es cierto Esto nomás es hoy Porque siempre vivo la sala Amá ¿Dónde estás grabando? Al piso ¿A ti? No te preocupes ¿A ti? You're still in there No you're not Oh mira Mira que era su hermana La más fea Porque ya lo Ya lo asomó para afuera Y a decir Esta mera Esta es la buena Óyelo Óyelo Oye nomás Hasta la plática Ya le salió Siento que ni habla Y allí Allí está chisipita Mira Mira Que abra la puerta Es lo que quiere Lo loquio Así Greñudito Amaneció con un chino Muy Desgreñado Muy Para comenzar Con el que hacer Vamos a comenzar Lavando este trastero Que se me acumuló El día de ayer Ya no lavé trastes Y no me gusta Hacerlo así Pero pues dije Ya es fin de semana Voy a descansar Y si tengo Bastantitos trastes Pero ahorita En un dos por tres Me los voy a lavar ¿Qué? 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 Cierrale Tony Tony te me vas a enfermar Hijo Vente Mi chinito Mi chinito Mi chinito Ya anda mejor Bravo Kevin Ya anda mejor Kevin Bravo Kevin Ya se ve bien alegre Mi hijo Ay anda jugando Con la nieve Aunque sea aquí adentro ¿Verdad hijo? Ay no te la comas No te la comas No Todos los am task Y para que sea aquí adentro Ven solidira La que sea üzer viewer Ando naza En rato En rato Te la comas Que sea pueden Aj Gracias por ver el video. Vamos a almorzar. Las niñas ya comieron jamón con huevo y aquí sobraron albondillitas. Mira, así es de la forma que yo me ahorro más. Me gusta cocinar que nos alcance para comer y otra comida más. Y ahí ustedes están ahorrando ya lo de alguna comida. Yo hice ayer albóndigas con poquita carne, pero como rinden mucho, nos sobraron para almorzar. Y ahora pues esto es lo que vamos a almorzar. Ya están calientitas, miren. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¡Yummy! Dijiste, no me gustan. La primera impresión de Melanie al probarlas albóndigas ya sé. ¿Ya hace cuánto tiempo que no las comes? Unos cuatro años. ¿Cuatro o cinco años? Están muy buenas, nomás que ya ven las niñas delicadas que no les gusta. No te vayas a quemar la boca, eh. Están calientes. Están buenas de los dientes para afuera. ¿Sientes? Como diciendo, pues, están buenas, pero en verdad están buenas. Sí, además yo también te dije. Aquí voy a estar todo el rato, a ver si siento que están buenas. Si te las acabas es que están buenas. Y si dejas es que no es tan buenas para ti. La estás apando y la estás tirando toda. Pues, ¿qué te vas a comer? ¿Qué te vas a comer, amiga? Rafa, vete. Vete quiere, vete quiere. ¿Los quieres probar, hija? Están buenas. ¿Qué te vas a comer, vos? No, yo no le gusta nada. Ay, mi ver, es medio especial, no querían. Porque la chiquita, pues, ella tiene cosas especiales. Dale, aquí, no, dale el poquito. No, hace rato le di, no quiso. Ahí viene. Él siempre quiere comer y probar todos los alimentos que hay en esta casa. Mami, mira qué es. Mami, mira en su platito, por favor. Nomás viene a ver al limón. Te le voy a echar limón. Te le va a echar el limón, según él. Le voy a echar limón a la tortilla. Mira qué bonito. ¿Y van a ganar algo? ¿Qué competencia tienen? Tú eres competitiva. No, no, porque se hizo el baño. Por aquí venimos, vamos a las CVS. Voy a comprar algunas ofertas desde el día de hoy, porque tal vez mañana no tenga tiempo de ir temprano. Voy tarde y ya no encuentro nada. Así que vamos a ver qué encontramos, a ver qué ofertas buenas tenemos. Y ya después de ahí voy a ir a Walmart, porque quiero comprar menudo. Tenemos ganas, desde la semana pasada tenía ganas de menudo. Y no lo hice, ahora sí lo voy a hacer. Primero CVS y después a Walmart. Así que ahorita más al ratito los veo por allá. ¡Oh, mira qué bonito se me miró! ¡Ay! ¡Ay, le movía loco! ¡Mira! ¡Qué mica! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Uy! ¡Con esto! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Hai, caa! ¡Ay, se le da emoción! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! y tiene mi enferma tesoro y se dormía en el piso y estaba perdoncando y le habías puesto una cobija movida y le puso una cobija, está bien frío el piso ¿Qué? ¿Qué Tony? ¿Qué? ¡Aquí es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! 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 Miren, aquí está lo que vamos a comer el día de hoy unos camaroncitos bien ricos bien anchilosos ya se me hizo agua la boca Melani, ya se me hizo agua la boca ¿Cómo se llama? Nos encantan esos camarones aguachileses ¡Ven! ¡Andale Wendy! ¿Y no tienes hambre? Yo te había dicho que te hayas hambre ¿Por qué? ¿Están anchilosos? ¿Qué me da? Nada ¿Aquí no salieron? Ya no puedes ni hablar de tan enchilado ¿Qué pena que ustedes charlan de la mexicana no estaban buenos porque no están anchilosos ¿Qué salieron anchilosos? ¡Mam! ¡Me voy a necesitar mi chingada! ¿Qué? ¿Qué? ¿Están camadones? ¿Habla? ¿Tan camadones? Me voy a despedir de ustedes ya por el día de hoy tengo algunas cositas pendientes que hacer así que muchísimas gracias por mirar este video y también les quiero agradecer a todas las personas que me le estuvieron deseando lo mejor a mi bebé que se me curara y que también lo tenían en sus oraciones de verdad que sí le ayudó muchísimo un poquito de todo le ayudó mucho también sus oraciones muchísimas gracias a todos por sus buenos deseos de verdad que mi niño ya anda mucho mejor así que les deseo que pasen muy buenas noches y no olviden regalarme un like y suscribirse si no se ha suscrito nos vemos hasta el próximo video que sería el día de mañana si Dios quiere hasta pronto bye les va hijo bye mira acá hijo bye bye diles no mi amor diles bye diles bye Asira con la manita bye bye v cabal v v a v las a a l br i a Gracias por ver el video.